En la jugada, a ritmo de vértigo, Estados Unidos en esta, Brakeshade sacó al servicio, no pudo cortar Ochoa, y Robbie Rogers pone la del empate. Bueno, se acaba de ingresar, como llega solito por la derecha, que pelota también de Brakeshade por la izquierda, acaba cruzando una pelota donde llega a firmarla, empujarla, como la celebra acá el técnico, como la canta por acá Klinsmann, pero sí que afortunada.